En esta aventura hablaremos de un área de autocaravanas gratuita y justo a pie de una de las mejores playas de Cádiz. Se trata de un área de autocaravanas con vacía de grises y negras y con grifo de aguas limpias y todo totalmente gratis, aunque en breve montarán unas máquinas para cobrar estacionamiento, pero dicen que será de unos dos euros al día. ¡Nos parece genial! Lo que no nos parece también es el hecho de que no tenga límite en el tiempo de aparcamiento, puesto que muchos están aquí aparcados todo el año sin estar ellos ocupando la autocaravana e impidiendo que otros usuarios puedan aparcar en el espacio que ellos ocupan. También existen dos zonas de solo aparcamiento, sin vacíe ni grifo, claro, pero muy cerquita de ésta. Se puede llenar y vaciar casi andando. Una incluso con sombra y más cerca de la playa que el área. Así que preparaos porque ya comenzamos. Bueno, pues ¿dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? Pues aquí estamos en el área de autocaravanas de rota en sitio. Esta está a tope. Aquí hay otro, pues sí. Y ahí. ¡Hasta el vaciado! Ah, vale, vale, vale. El vaciado y el llenado. Pues ahí otro está bien. ¡Hala, hala! Está tirada vuelta de al revivio. La rotonda. Bueno, carril bici. Está guita por allá. Bueno, chicos, en principio se te pinta fantásticamente bien. Área gratuita, vaciadora. Bueno, 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 bueno. Aquí nos quedamos unos días. Bueno, vamos en busca de la playa. Vámonos. Bueno, chicos, puntazo total. Esto está de lujo. Aquí tenemos chiringuitos, aseos. Bueno, si la playa va más o más, ¿no? Vamos a verla. Bueno, lujazo, pero vamos. Lujazo, pero lujazo. ¡Qué pasada! No lo esperábamos, ¿no? Y todo totalmente gratuito. Bueno. Por favor. Bueno, chicos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué os cuento? Creo que las palabras sobran. Bueno, pues que nos vamos a comer nuestros gazpachitos ya preparados. Abre, José, destapa. Y una fideuá. Mira, qué pinta el humito que está echando, por favor. Pinta. Con camarones. Con camarones. De rota. Bueno, estamos aquí en rota, así que bueno. Impresionante. Bueno, aquí está. Gashon, ¿cómo te vas a poner? Échate, ¿no? A ver. Que veamos cómo están estos fideitos. Mira, 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 mira. Anda, hijo, qué bueno. Anda, Gashon, ¿cómo te vas a poner? ¿Y qué encontramos aquí? Bueno, pues un parque con pista y con todo. De como del sol, ya no se ve. Para animales. Solo para perros, para animales. La cuestión es que están todos fuera y ninguno sabe dentro del parque. Pero bueno, lo hay. Existe. Así que bueno. Bueno, continuamos, vamos para rota, a ver qué nos encontramos. Según aparece en internet, es un circuito para mountain bike. Aunque nos parece de extrema dureza. Para nosotros, claro. Vamos por la pasarela esta, José, que tiene buena pinta. Mira, qué guapo. Qué bonito. Bueno, pues mira. Hola, qué guapo. Y ahí el parque. Mira, también está chulo. Uy, qué maravilla, ¿no? Qué bien. Fresquito. Bueno, lujazo de sitio, ¿eh? La verdad. El recorrido por las pasarelas es bastante largo, unos 4 kilómetros, atravesando todo el pinar y conectando con acceso a la playa y miradores con vistas espectaculares. Los chiringuitos, la playita, aquí detrás del pinar. Bueno, chicos, el sitio totalmente recomendado. Tenéis que venir. Bueno, no sé si veis bien la pasarela que tengo por aquí atrás. Y bueno, pinar es espectacular. ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde hemos llegado una vez pasado el pinar? ¿Qué pasa? Bueno. Son corrales de pesca. Cuando baja la marea, los peces se quedan encerrados entre las piedras y la orilla. Allí al fondo vemos la ciudad de Cádiz. Bueno, a pie de playa. Estamos en el Hotel Playa de la Luz. Bueno. Espectacular. Bueno, continuamos. Vamos hasta el pueblo de Ruta. Anda, anda. La verdad que es un paseíto. Un pedazo de campo de fútbol aquí. Hemos llegado. Vamos, esto continúa. Esta pasarela tiene... es interminable. La verdad que bastantes kilómetros, no sé, pero unos cuantos, ¿eh? Luego de la playa al otro área de autocaravana. Bueno, aquí no hay vaciados ni llenados. Es el aparcamiento solo. Tiene mucha más sombra. Y también está apegado a la playa. Bueno, rota. Lujazo total. Bueno, para que veáis un poquito. Todo lo que hay aquí montado. Y lo bien que estamos. Tiene para pernoctar, para dormir. Lo que no tiene es vaciado ni llenado de agua. Pero la verdad que está tan genial al lado de la playa. Bueno, ahí tenemos la playa. Así que... Tanto una como otra, fantástico. Muy, muy bien. A pie de playa. Y bueno, hasta caravanas. Bueno, pues ahí está el escenario para los conciertos de este verano. Así que la zona va a estar bien alientada. En pleno concierto. Bueno, pues ahí tenemos una macrocarpa para el concierto. Que se inaugura el día 1 del festival. Hasta septiembre. Bueno, esto va a ser una pasada. Y bueno, ¿dónde estamos nosotros? Aquí. En pleno concierto. Así que... Vamos, el día 1 no estamos ya nosotros aquí. Pues nada. Esta es nuestra área de autocaravanas. Están vaciando y llenando. Y nosotros nos vamos a recoger nuestra pizza. Hay una pizzería que está espectacular. Bueno, aquí va Pasote. Lo que van a hacer pedazo mega concierto. Que van a hacer aquí. Impresionante. Con césped y con todo. Para el día 1 de julio. Comienza el concierto en septiembre. Bueno, nos vamos a ver nuestra pizza. El sitio impresionante. Está lleno así todos los días. Chicos, pues nada. Aquí recogemos nuestra pizza. Bueno, pintaza total. Mira qué pinta. Bueno, Alberto. Muchas gracias. A ver, chicos. Nuestra pizza que nos vamos a comer. Espectacular. Huele que alimenta. Nuestra cervecita. Y ahí estamos preparando nuestra pantallita. Para ver nuestra serie. Así que bueno. Vámonos, vámonos. Mmm, qué pinta. A ver, cógete una. A ver cómo está eso. Anda, gashón. Cómo nos vamos a poner. Bueno, pues esto de vivir en autocaravana. Tampoco está nada mal. Vámonos. Mmm. Está bien. Oye. Venga, os dejo que si no se la come toda. Aquí tenéis los mapas con las coordenadas del área de autocaravana y las dos zonas habilitadas para el aparcamiento. Bueno, chicos, chicas. Bueno, pues nada, lujazo de día. Y bueno, ¿dónde estamos? Aquí en la playita. Bueno, impresionante. Allí tenemos al artista bañándose. Y bueno. Gashón. Cómo te vas a poner. Cervecita. Ahora hemos pedido aquí una razoncita de pescaíto y ahí es donde estamos aparcados con la autocaravana. Bueno, lujazo total. Y la playita detrás nuestra. Al lado de Chiringuita. Chiringuita. ¿Cómo te vas a poner, hijo? Playita hoy día completito. Playita y mira lo que tenemos aquí. Pimentito, boquerones. Precio más pescadito, pues venga. Empezamos, chicos. Dejamos que se nos calienta la cervecita. Tú síganla. Gashón. ¿Cómo te vas a poner? Bueno, pues nada. Finalizada nuestra comida de Chiringuita. Lucía, más comida genial. Pescaíto fresquito. Pimentito. Cervecita. ¡Eh! Mira que menú por ahí con los helados. Bueno, pues os dejo que nos comemos los helados ahora. Aquí, en la playita. Bueno, playita. Heladito. Cervecita. ¡Qué bien vive! Bueno, y el día espectacular. Playita tranquilita. Bueno, os dejo que me sigo comiendo mi helado. Bueno, chicos. Pues nada, venimos ya de vuelta a la playita. Y la música que estáis escuchando es la del concierto que se está promontando aquí para todo el veranito. Así que bueno, lujazo total. Bueno, 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 bueno. Nada, está hasta finales de agosto o primeros de septiembre creo que el concierto continuo. Creo que son viernes, sábados. Bueno, pues última noche ya que pasamos aquí. Y la verdad, qué espectáculo. Hemos pasado genial. Sitio fantástico. Súper recomendable. Y bueno, vamos a ver ya nuestra puesta de sol. Está cayendo aquí ya. Bueno, la playita en la que hemos estado disfrutando de ella todos estos días. Y bueno, pues nada. Aquí la dejamos. Y bueno, pedazo de vistas. Bueno, pues nada. Ya nos despedimos de aquí de nuestra playita con la puesta de sol. Y nada, hemos echado unos días maravillosos. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Bueno, pues aquí estamos grabando la puesta de sol. Venga, la vamos a ver todos juntos. ¡Qué pasada! Ya no queda casi nada. Pues sí. Bueno, pues gracias a Rota por habernos acogido tan bien, por tenerlo todo tan montado. Y bueno, maravilla total. Ya hoy la dejamos. Ya hoy la abandonamos y la dejábamos aquí con todo el concierto. Pero bueno, nos vamos. Bueno, pues la verdad está genial. Dejamos aquí todo el concierto montado y organizado. Bueno, vienen también, si llamáis al de la bombona, vienen también las bombonas. Los panaderos todos los días. Lo que es, bueno, tenemos... Nada, también te viene globo, también, ¿vale? Por si queréis hacer algún pedido o algo. Así que, bueno, genial. Bueno, pues nada, ¿dónde vamos, dónde vamos? Pues nos vamos al mercado. Y aquí tenemos la Virgen del Rocío. Bueno. Bueno, pues nada chicos, hemos llegado. Nos ha traído una chica aquí al mismo mercado, andando con nosotros. Bueno, pues detrás justo del Palacio de Justicia, aquí de Rota, tenemos el mercado de gasto. Churritos, patatas fritas. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. Vamos con pescaditos. Carnicerías. Más carnicerías. Pero vamos, nosotros estamos aquí en Costa y que nos vamos a llevar pescaditos y frutas. Pero bueno, esto huele... Yo qué sé, también llevaremos alguna chapina, la verdad. Una florestería impresionante. Más carnicerías. La frutería. Bueno, aquí vendremos pañal a comprar para nuestros gazpachitos. Y bueno, pequeñita, pero para esta pañal, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, pues vámonos. Bueno, pues aquí vamos a comprar sardinitas. Ventresca, lo que son cocochas de arroz. Almagraba y bueno, pintaza total. Gracias. Bueno, pues nada. Ya lo llevamos todo. Nada más. Nada. Pues en una mosca para las sardinas y en otro de ratún. Dame, quita. Dame. Bueno, aquí en Chipiona es típico el gazpacho de la Mari, ¿vale? Se vende aquí en la frutería. Y por lo visto lo venden en un montón de frutería y está buenísimo. Bueno, pues a ver, esa fama del gazpacho de la Mari. Pues échame, échame más, échame más. Sí, échame hasta dos kilos. El gazpacho de la Mari, ¿eso cómo va? El gazpacho de la Mari es un chaval de Chipiona, un frutería de Chipiona. Sí. Que la mujer, vamos a la mujer. Ellos han creado una empresa y hacen el gazpacho totalmente natural. Bueno, y lo tienes ahí para probar. Sí, claro, lo hemos visto en el diseño. Ah, vale, venga, vamos a verlo. A ver cómo es y si no nos llevamos uno, vamos a probarlo. Vale, perfecto, pues nos lo llevamos para probarlo. Esto está riquísimo, esto no tiene solamente natural. No. Lo que ves aquí, no tiene colorante y nada. Lo que sí tiene que tener es el frío. Sí, lo ves ahora. Como lo dejo un poquito sin frío, se hincha fermento muy rico porque es natural. Vale. No tiene nada para conservarlo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues en la caravana, el frío. Vamos a hacer nosotros nuestro gazpacho, pero vamos a probar el famoso de aquí de Rota. Es de Chipiona, ¿eso va de Chipiona? Ese de Chipiona, ¿no? Vale, 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 pues vamos a probarlo. Tengo. Bueno, pues ya me das también los pepinos y también vas a dar cebolla también, pero... ¿Cebolla uno? No, dos, dos. Dos también. Sí. Y cebolla también para guisar también. Pues lo probamos. Gazpacho de la Mari. Vamos a probarlo, venga, José. Pon uno de los dos antes de irnos, por lo menos vamos a algo fresquito. A ver cómo está ese gazpacho. Bueno, pues a ver. Mari, a ver cómo está ese gazpacho. Venga, a ver, prueba José. ¿Cómo está? Está bueno. Anda, cachón. El de mi niña está mejor. ¡Olé, olé! Bueno, pero vamos, también hay que probar a los que están empezando y a ayudar un poquito a ver qué tal. Venga, doy el visto bueno. Vámonos. Vámonos. Va por ustedes. El niño se ha debió el vaso. Esto era para compartir, ¿no, cariño? Sí, sí, sí. Ah, vale. Bueno, va por ustedes, chicos. Vámonos. Bueno, pues ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Para ti es gratis y a nosotros nos ayudas a seguir con nuestro canal. Y no se te olvide compartirlo. Y bueno, pues nada, de girosa. Todos que hasta luego.